Fuego en el hered, sucumbió nuestro paraíso, víctima del rey. Masiva explotación de un planeta que cayó en las manos del último eslabor. Diseñados por el instinto de la ambición, el deseo de poder a una costa de sus hermanos. Que me importa si mueren cientos o mueren diez, o si el mundo está al revés, yo sistema no lo he inventado. Me amparé en la ley que todo justifica, el capitalismo es la legalización de la codicia que tanto nos vicia. El pueblo al poder, y si no quieren repartir, que hagan ellos el trabajo, pues yo de hacer los ricos paso. Nos quieren convencer que para todos es igual, pero ellos tienen sus palacios con el sudor de los que trabajamos. Medio mundo vive de espaldas a la verdad, con las vidas que nos dan. Quien controlan nuestras vidas, mientras vemos el sufrimiento de otra mitad, como en otra realidad, que se olvida en la rutina. Quítate esa venda que ciega a tu vista, el capitalismo es la legalización de la codicia que tanto nos vicia. El pueblo al poder, y si no quieren repartir, que hagan ellos el trabajo, pues yo de hacer los ricos paso. Nos quieren convencer que para todos es igual, pero ellos tienen sus palacios con el sudor de los que trabajamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!